¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a un episodio más de El Bello y... ¡La Bestia! Con mi comadre, mi compañera, amiguísima mía. Mi comadre o compadre, no sé qué sea, pero es... Pues es un híbrido. Es un híbrido raro. Compadrita, mi compadrita. Mi compadrita. Ya quedó. Ana Valdez, bienvenida mi querida Ana. ¿Cómo estás? Gracias chiqui, pues un gusto enorme estar aquí echando chal bien sabroso. Gracias por seguirnos en tu canal de YouTube. Gracias por todos sus comentarios y ya saben, la vas a pasar chido. No se vayan. De una vez decimos tu canal de YouTube, que es importante que lo estás reactivando, por favor. Dime cómo vas. Aquí ya no hay broncas, mira. Ahí está. Eso, mamoni. Ahí está. ¿Lo quieres dejar así como si fuera presencia de marca? Así, ándale. Ahí está, mira. Ahí se ve. No, no está apagado así. Eso. Para que se vayan a ver el contenido de mi comadrita Ana Valdez. Compadrita. Mi compadrita Ana Valdez, que está muy interesante. Ya ves que entre semana tuiteé. Oye. Te metí en un pedo, te metí en un pedo. No, fíjate que no. O sea, primero di que tuiteaste, para que sepa la gente. Hay tres frases que yo me guío muy padre por eso. Emblemáticas. Cuando algo te pasa, cuando vas a meterte en algo escabroso, dices, no está el horno para bollos, no está la idea para las cheves. Ajá. Pero ni me asusta, ni me ofende. O sea, la verdad es que no hizo la aclaración él. Yo que más quisiera haber tenido esa chispa de genialidad y que se me hubiera ocurrido a mí. Es un diálogo del personaje que interpretó Jesús Ochoa en Asesino en Serio. Ajá. Esa película mexicana, una comedia muy chida, y entonces él está enamorado de una prostituta, y mientras él está haciendo su investigación, esta chica, interpretada por Ivonne Montero, le dice, ¿qué onda papi? Pues me urge, o sea, atiéndeme, dame mi mantenimiento. Y le dice él, espérame, ¿no ves que hay tanta chamba aquí? No está el culo, pabecitos. Y de ahí sale la frase, y claro, alguna gente me tira, que guarra, exclamó la princesa, o sea, que hocico de vieja, etcétera. Pero no, no es mía, yo hubiese querido que fuera mía. Pero bueno, para mí es tuya, entonces se queda contigo. Ya hicimos algo ahí en Twitter, ojalá que nos sigan. En mi caso, en arroba, seco, yo me hago mejorado, y en el tuyo es... Ah, sí, igual Ana Valdés TV, en todas las redes. ¿Tu semana cómo está? ¿Cómo te fue? Hasta el chonguísimo, pero te digo, bendito Dios, porque eso quiere decir que algún día vamos a cobrar. Exactamente, yo creo que si eso esperamos todos, que un día cobres. Sí, fíjate, porque no lo hice cuando estaba bien buena y bien chava, pues se perdió ahorita, ¿no? Que algo caiga. Pero tú sigues guapa, sigues buena, entonces yo creo que lo único que te falta es un buen mánager. Yo creo que alguien que te maneje tus intereses. Aquí tenemos a base, mira. Ahí está, Rodolfo Base, que puede ser representante, mánager de Ana Valdés, para que empiece a cobrar y también vaya a la ANDA a su cotización, que es importante. Por supuesto, claro, por supuesto. ¿Qué onda? ¿Arrancamos? De una vez. Oye, fíjate que ayer me enteré de que Iván Aguilera, el heredero universal de Juan Gabriel, quiere hacer una bioserie. Hay una bioserie antes que fue muy exitosa. Hasta que te conocí. Que estuvo en TV Azteca. Ahorita checamos que antes estuvo en TNT. O sea, hubo varias plataformas con mucho éxito. El primer lugar donde se lanzó fue en TNT en el 2016. Entonces, este cuate, entrevistan a, se ha pedido a Figueroa, Gustavo Figueroa, él es el productor musical de Juan Gabriel en la última etapa. Sí, sí había una, por lo poquito que sea música, sí hubo una gran diferencia en la historia de la vida de Juan Gabriel, musicalmente hablando. Sí era mucho, primero era como muy rítmica las canciones, a lo mejor tres o cuatro acordes, y luego con Mariachi fue un exitazo. Pero últimamente, por ejemplo, ¿para qué me haces llorar? No sé qué, sí que le cambió mucho la estructura musical a Juan Gabriel. Bueno, esa rola fue en su momento un éxito en voz de Lucía Méndez. Ok. Y después él la graba, la describió y dice, exactamente. Entonces, este Gustavo Figueroa la entrevista le dice, ¿qué opina esto de la bioserie? Dice, pues yo estoy apuntado para ser el productor musical de la bioserie. Y le preguntan, ¿quién crees que pueda ser el que sea, el candidato ideal para interpretarlo? El que interprete. Y él decía, ah, porque le sugerieron, puede ser Cristian Castro por la tesitura de voz. Y yo viendo a Cristian Castro, y ahorita como está, pero largo, gordito, sí se parece a Juan Gabriel, un chorro, ¿no? Está entre Loco y Juan Gabriel, ¿no? Y otro que era Carlos Rivera, pero él hace la aclaración y lo hace bien. Dice, no necesitamos a alguien que alcance la tesitura de Juan Gabriel. Eso con grabaciones de Juan Gabriel lo podemos insertar. Ocupamos a alguien que se parezca a Juan Gabriel. A como, pues, terminó sus días, ¿no? Que yo me acuerdo a Juan Gabriel cuando estaba en este concierto de Bellas Artes. Entonces, estaba el güey guapísimo. Era un figurín. O sea, delgado, bailaba con madre. La primera, la primera presentación. Y ahí tenía 38, 40 años, ¿no? Ya después, ya este, ya cuando pasa el tiempo, pues ya, ya con, con, pues ya estaba más viejito. Yo creo que se descuidó, pues ya muy gordito. No sé si estaba enfermo de algo y por eso engordó bastante. Pero ya se veía ya. No estaba enfermo de un montón de cosas, pero ciertamente le encantaba, como a su servidora, la tragazón. ¿Verdad? O sea, pues es un placer. Y realmente, si no quieres renunciar a eso y te importa más lo que comes en cada momento, que como te ves, pues muy su decisión. Lo importante aquí, fíjate, todo lo que tú estás comentando es que quienes ya vimos esta primera entrega, esta primera serie, donde el mismísimo Juan Gabriel fungió como director, como productor, la cuestión es, ¿van a arrancar esta nueva serie a partir de donde se quedó la anterior? ¿De ese primer concierto en Bellas Artes? Ese yo creo que es el deber ser, ¿no? O sea, como la continuación de la historia, a mi estilo y con mis escritores y con mi director. Porque volver a repasarte toda la historia de Juan Gabriel, no creo que tuviera mucho caso, por a lo mejor la falta de interés. Ya lo vi acá, verlo otra vez acá como que no. Y fue un hitazo. Claro, aquí es interesante, ¿quién puede ser los candidatos para imitar a Juan Gabriel en la cuestión actoral, no? Eso es bien importante para, creo que esa es la base para poder decir, ¿sabes qué? En el cartel decir, beba, Fulano y tal, sí voy a ver la serie. Pero fíjate, esto me recuerda a la serie de Luis Miguel, en el sentido de que cuando nos enteramos que Diego Boneta lo iba a interpretar, todo el mundo decía, ¿qué? ¿De dónde? ¿Para dónde? Ni el color de ojos, ni el color de cabello, ni la complexión. Y cuando ves ese primer capítulo, donde ves que el señor se aventó una mega chinga porque estudiarte microexpresiones de una persona que además todavía está viva y que está tan presente en el colectivo, está muy, muy cañón. Entonces, sí se la terminas comprando, gracias, insisto, a ese mega, mega trabajazo que se aventó de las microexpresiones, de lo que hizo con su voz, porque en el caso de Diego Boneta, pues él cantaba. Entonces, en el caso de Juan Gabriel, ¿quién me interpreta esas rolas? También sería buena pregunta. O sea, me interesa el tema. Sí, sería bien importante decir, a ver, aparte de que este güey actúa y se estudió Juan Gabriel como tal, que cante como tal, ¿no? Digo, y fuera de Cotorreo, hay un cantante, comediante aquí en Monterrey, se llama Javi Miranda, que le mandamos un saludo, que está delicadito de saludo todavía. No me digas. Ay, mi Javi, te queremos. Te queremos, Javi Miranda, que él se presenta como la sombra de Juan Gabriel y tiene todos los años trabajando. No lo estoy proponiendo como tal, porque a lo mejor no está conocido a nivel nacional, pero sería una gran apuesta. Pero, ¿por qué no? Claro. Una gran apuesta. De todos los imitadores que hay de Juan Gabriel, yo creo que Javier Miranda es lo más increíble del mundo. O sea, la compras ahorita. De verdad, sí. Totalmente. He estado viendo en Facebook, mucha gente está, pues, deseándole pronta recuperación, porque creo que está malito de COVID. Ándale bien, Javi, para que hagas casting. Anímate, porque sí creo que sí, sí te pudieras quedar con el papel de Juan Gabriel, con esta nueva bioserie que va a ser producida por el heredero universal, que se llama Iván Aguilera. Es correcto. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más? Fíjate, ay, de una vez. ¿Avientará? De una vez la de Playboy. No, la de Playboy más adelantito. Más adelante, porque es tema, es tema controversial. Está bien interesante. Por lo pronto nos vamos con estos muchachones, los Beckham. David Beckham y su esposa Victoria, que han sido considerados durante siglos como la realeza de los espectáculos. O sea, resulta ser que, bueno, él, ya lo saben, fue un tipo sumamente triunfador como futbolista. Ella, después de pertenecer a esta agrupación de las Spice Girls, pues ella se hace una... ¿Influencer? Antes de que, yo creo que desde antes de que existiera la palabra, ella ya era una influencer, entonces marcaba la pauta en cuanto a moda, en cuanto a belleza, sus declaraciones también, el hecho de que nunca sonría ante la cámara. Ahora, porque, si ustedes se fijan, hubo un momento en que ella dejó de sonreír y en todas sus fotos sale... O sea, el pómulo marcado. ¿Por qué? Porque un fotógrafo profesional le dijo, ¿sabes qué? Te ves de la chingada cuando abres la boca. O sea, tu sonrisa está del nabo. Está del nabo. O sea, tú linda, así. En seria, en sin expresión. Y así sale tu... ¿Y estás de acuerdo tú con eso? Yo estoy cierta que hay gente que se ve mucho más bonita así que aventándose en la carcajada. Pero para mí es mucho más atractivo ver a alguien aventándose una carcajadota que así. Yo, entonces, sugiero que la gente que, pues, que batalle con eso de la sonrisa, vaya MR-dentistas que son tus dedos profesionales. Platícame. Traigo aquí una muelita con la que ando batallando. Bastanta. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues, tengo los, este, ¿cómo se llaman? Las amalgamas. Ajá. ¿Las que desquemé por resina? Pues, tiene como 20 años nomás. Nomás. Pues, sí. La vida útil de una amalgama son de 15 a 20 años, entonces estás a tiempo. Es que viene el momento. Estás a tiempo. Oye, qué fuerte, Auer. Sí. Claro. Eso también lo haces tú. Platícame todo lo que haces. Yo más... Y les juro que no es comercial ni estaba planeado. No, nada más es... Mira, yo realmente me especialicé en cirugía... Cirugía... Es que cuando digo cirugía oral, todo el mundo, ah, entonces haces orales. Entonces, ya ese chiste, ya cuando me lo aplican por 40 veces, ya es como que chinga tu madre. Entonces, hago cirugía bucal. Me abstuve, de buenas. Claro, gracias. Pero, en el consultorio donde estamos, que estamos ahí colaborando, sí estamos, todos los servicios, endodoncias, postes, coronas, implantes, cirugía bucal, resinas, amalgamas, prótesis totales, todo lo que tenga que ver con rehabilitación oral, lo hacemos en MR. Oye, ¿y cómo le hago? Comunícate. ¿Dónde es esa cosita? Ahí te va. Es neta, no creen que no es neta. Sí, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ahora, los teléfonos del consultorio no es mención, te lo juro que no es mención. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, aguántenme 30 segundos, 20. El teléfono es 81-25-27-0903. Díganlo que usted lo ve aquí y tendrá un porcentaje de descuento bastante importante. Repíteme el número. 25-81-25-27-0903. Y si quieres tener... 81-25-29-03. 0-3. Si quieres tener una sonrisa como mejor que la de Victoria Veja, ve a MR Dentistas. Pero fácil, sin broncas. Bueno, la cuestión es que vamos a ver si sonríe ella, porque resulta ser... Pues es que 29 millones de dólares sí están chidos como para sonreír. Eso es lo que les pagó Netflix, ese es el acuerdo al que llegaron. 29 millones de dólares para mostrar lo que nunca se ha visto. Cómo viven ellos, cómo es su casa, la relación que tienen con sus hijos. Y resulta ser... Pues ahora él es dueño del Inter Miami. Sí. Y entonces resulta ser que el vato va a andar con cámaras 24-7, para donde ande. Igual ella, igual los hijos, que son cuatro, si no me equivoco. Sí, son cuatro los muchachones. Y entonces van a estar mostrando todas las facetas de su vida. Yo digo, por 29 millones de dólares. Si quieres, veme zurrando. O sea, no hay bronca, ¿verdad? Sin problemas. A lo mejor tú y yo, que somos súper mortales, por 29 millones, de lo que quieras. Sí, se negocia. Sí, sí, jalo. Pero él es dueño del Inter de Miami, que es un equipo de fútbol de la MLS. Esa madre produce mucho más de 29 millones de dólares, ¿no? O sea, para que tengas una idea, Beham, cuando todavía estaba activo... Me encantó ese, para que tengas una idea, pendeja. No, 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 no. Síguele, síguele, síguele. No, no, no. Beham, cuando... Compadrita. Compadrita, cuando él se va, él termina en Europa de jugar y luego se va a la MLS, precisamente a Los Ángeles Galaxy, tengo entendido. Le pagaron 250 millones de dólares para que se fuera a la figurona a retirarse a Los Ángeles. Entonces... ¿Cuántos millones? 250 millones, creo que eran por cuatro años nada más, o cinco años. Él iba a ganar, me parece que una cantidad así mamona de que un millón por minuto, algo así. O sea, una cantidad así que no, inimaginable. Estúpida, obscena. Entonces, él, lo que realmente por lo cual firmó no era porque era tan buen jugador, que sí era, pero ya se estaba retirando. Aquí era por la cuestión de la publicidad, o sea, lo que él iba a generar como publicidad de las marcas que quieran, deportivas, por eso pagaron. Creo que con eso compró una isla y no sé si compró a la reina de Inglaterra, algo así, este pendejo. Y 20 victorias, y háganle como quieran. Él y otras. Entonces, 29 millones es una gran cantidad, pero no sé si sea como que, bueno, para atrás de Faria en la bolsa de la... Ahí te va para matarte el gallo. Yo creo. Es que él con el tonito chingado es lo que cala, ¿verdad? Ahí te va para matarte el gallo. Venga. Acuérdate que las Kardashians, el Keeping Up with the Kardashians, ¿verdad? Lo dije bien. Resulta ser que ellos ya avisaron que en el 2021 ya es la última temporada. Entonces, ese reino queda desocupado. Ya te entendí. Entonces, ¿por qué no centralizamos, mami? ¿Verdad? Yo que soy un papi y que soy una mega reata en esta cuestión de los deportes y soy bruto para hacer comerciales junto con el producto que tú eres, y si tenemos que enseñar los calzones en la casa, los enseñamos, pero yo digo que va mucho más allá de los 29 millones. O sea, es como vamos a centralizar el producto que tú eres con el mío, con el que pueden ser nuestros cuatro hijos el día de mañana. Ok. Aprovechando ese huequito que se está quedando libre, porque esto va a ser hasta el próximo año también. Oye, que ya te entendí. Es como que vamos a hacer una probada de, es un enganchito nomás. Es decir, como 29 millones es un más para practicar. Sí, porque los 29 millones son para estarlos siguiendo en su día a día, más todo lo que se va a comercializar, que es lo que dices tú. O sea, es lo que pasa con, volviendo a tu punto, que estoy de acuerdo. Igual ganas un peso como jugador de fútbol, pero en cuestión de... Todo lo que generas de publicidad. Exactamente, en cuestión de publicidad, generas 25. Claro. Sí. Es una cosa que te lleva a la otra. Buen punto, sí, buen punto. Es que estoy viendo aquí la forma... Como quieras, estás bien puida. Como que estoy bien puida. No. No tú a mí. No, no, no. Lo que pasa es que estoy viendo también, tú le cobras a Netflix como plataforma. O sea, sabes que tú por, porque el producto de Betcam, tú lo vas a reproducir en tu plataforma. ¿Cuánto te va a generar de suscriptores nuevos? Claro. Y a lo mejor de ahí, bueno, no sé. Claro, por supuesto. Sí, es como un combo, yo creo. Es como un combo. Y luego a esto hay que agregarle que la familia de David, la familia de David, es de esa gente que todo guarda, ¿sabes cómo? ¿Ahorrativos? No, no, no. ¿Acumuladores? Mira, tiene una palabra. Son archivadores masivos. Ellos tienen el recorte cuando el niño en la primaria ganó el festival Cuchufuá. El dientito que se le cayó a los seis años. Absolutamente todo. Entonces, van a sacar ese archivo también. Y las fanáticas, bueno, pues imagínate, se van a volver locas. A ver, ¿quiere decir que a lo mejor voy a subastar el primer dientito que se le cayó al hijo mayor de los Betham? ¿Puede ser? No, no, estamos hablando de él, de los papás de David, no de los hijos de David y Victoria. Los papás de David, como él fue un pelado muy talentoso toda su vida en cuestión deportiva, bueno, pues tienen absolutamente guardado todo. El primer tachón. La primera camisa que se embarró de mocos. Es correcto. Y eso se puede subastar. Podría ser. Estás padre, fíjate. Oye. Para hacer pecado técnico ahí con los Betham. Oye, háblenme. 25, 27. Y es más, las amalgamas, mami, ni te las cobro. No, no, no. Ni te las cobro. Va por cuenta de la casa, Victoria. Victoria, I'm paying for your smile, ¿ok? I put the careers, the porcelana. No. Ok, Victoria. He wants to fuck you. ¿Excuse me? No, nada. No. No, como fuck you, fuck you. No. Pues no le dijiste a Jennifer Aniston la vez pasada. Jennifer. Jennifer, tú y yo, súper amigos. Y call me, sígueme en mis redes. Jennifer, sí, porque es un amor platónico. Ah, pero Victoria, ¿no? Y está soltera, está soltera. Victoria, ¿no? Victoria está casada con papi baby. El asunto es que tú estás casado. También. Ah, buen recordatorio, ¿no? Ese sería otro pequeño detalle que se me olvidaba, ¿no? Está bien, pues un cariñillo ahí platónico. Está bien, está bien. Oye, vámonos un poquito, un poquito serios. Nada más un poquito serios. Sí. Porque resulta ser, perdóname, algo más que ganar esta nota, mi querida Ana Valdez. No, chiquillo, hasta ahí estoy completo. 29 millones de dólares para el próximo año ver a David Beckham y a Victoria Beckham en su reality por Netflix. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Oye. Dímelo. Sé que toda esta semana se ha dado la vuelta porque sí falleció la productora importante de Televisa y de varias televisoras, Magda Rodríguez. Y se le hizo como, me llamó mucho la atención. La cobertura mediática. La cobertura mediática porque creo que en la vida o en la historia de la tele mexicana nunca se le ha hecho tanto homenaje a una productora de televisión. Creo que por ahí lo platicamos Ernesto Alonso, pero él traía un bagaje de actor, ¿no? Y luego ya fue el señor novelas y productor y director, pero en este caso una productora de un programa de revista o de programas unitarios de las televisoras, hacerle gran cobertura me llamó mucho la atención. Qué bien para ella, qué bien para su familia, pero sé llamar la atención esto, que fallece Magda Rodríguez y que como que fue muy sensible porque fue muy de repente. Pero acordémonos que falleció Alfredo Palacios, que también fue un referente de la televisión. Un ícono, por supuesto, sobre todo en radio. En radio tenía 30 años en su programa dando consejos y era altamente escuchado. Falleció Ricardo Volume también, que fue un actor, primer actor de los 70s, 80s. Sean Connery también falleció. Es correcto. Sean Connery, pero en este caso Magda Rodríguez me llamó mucho la atención, toda la cobertura que se hizo. Quiero entender porque dejó muchas amistades en las principales televisores aquí de México, como es Televisa y TV Azteca, ¿no? Es correcto. Hubo trifulca en el día de su entierro. Se dieron cita a los medios de comunicación, como tú dices, pues tenía cuates en todas partes, en México y en Estados Unidos. Entonces, fue una mujer muy, muy polémica por las decisiones que tomaba en cuanto a sus programas y en cuanto a las broncas, que si corrió, que si le dio chamba a uno o a otro, etcétera, ¿no? Estaba siempre muy presente en las redes sociales, tenía muchos seguidores. Y la cuestión es que... Está sonando mi desti, perdón. Y entonces, la cuestión es que se pelean precisamente por la nota, por estar más cerca de, ¿ok? Y sí fue una cobertura impresionante, impresionante. Pocas veces vistas, como tú lo mencionas, para una mujer que básicamente se desempeñó como productora. Creo que tuvo también algunas participaciones como actriz y como modelo en algunos años de su vida. La cuestión es que nunca habíamos visto que se cubriera de esta manera el deceso de una productora o de un productor. Yo quiero entender por qué fue de repentazo, ¿no? O sea, te dices, el viernes nos vemos, Anita, ya, gracias, bye. Nos vemos el lunes, hacemos juntos lo que quieras. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Tu compañera que ves todos los días ya no va a estar, ah, cabrón. O sea, sí es algo muy, muy impresionante. Para mí ayer era un personaje más de hoy. O sea, independientemente. Antes de que fuera productora, era un personaje más. O sea, así de fuerte era su personalidad. Yo vi un pequeño resumen de su vida diaria y estaba impresionante la señora. Ella se levantaba a las cinco y media de la mañana a hacer su ejercicio. A las ocho ya estaba, o siete y media estaba en Televisa. Para la junta de las ocho y media, de que trata el programa el día de hoy. Empezaba a las nueve el programa, acababa a las doce y se iba corriendo porque tenía otra producción en cable con Laura Bosso, que era Laura sin censura. Acababa el programa tres de la tarde, se iba a comer y luego a las seis ya se iba porque tenía un programa que se llamaba Guardianes Guerreros 2020. Y era todos los días. Entonces, ella estaba de cinco de la mañana a once de la noche produciendo y trabajando. Malachamba en Estados Unidos porque también producía para allá. Malachamba en Estados Unidos. Y fíjate, ahorita que mencionaste a Laura Bosso, una de las últimas polémicas en las que se vio envuelta fue precisamente que le iban a quitar el programa a Laura Bosso y que ellas se decían muy amigas y que, al parecer, Magda tuvo que ver con el hecho de que ya fueran a sacar de la programación a Laura. Y estaba buscando a otra persona. Pero son chismes, o sea, uno no sabe, pero que estaba envuelta en la polémica, siempre estuvo envuelta en la polémica. Y muy amada por toda la gente, fíjate, que a quien ella les brindó la oportunidad de brillar a cuadro. Muy, muy querida por toda la banda. Si, la gente que le da chamba, como que tenía esa sensibilidad de decirle, dale por aquí. Y se quedaban muy agradecidos. Sí, sí, sí. Eso yo digo, bueno, es normal que todo mundo hable bien. Es normal que todo mundo hable bien y mal de una persona. Llama la atención cuando todo el mundo habla mal o cuando todo el mundo habla bien. En el caso de Magda, a mí me dio, la neta, me da mucho gusto que muchísima gente sacara de su ronco pecho el agradecimiento. Porque muy poca gente lo hace. Muy poca gente lo hace. El agradecimiento de, oye, me diste esto, gracias a ti conseguí aquello. Tú creíste en mí, yo lo estaba cajeteando, pero tú me echabas porras. Ese tipo de cosas me hacen muy chidas, muy bonitas. Y su hermana creo que es la que se queda como a la cabeza de la producción. Sí, pues ella estaba, ellas eran, ellas estuvieron juntas en muchas producciones. O sea, era, no sé si afortunada o no, pero era Magda Rodríguez, Andrea Rodríguez y Andrea Escalona era el equipo que siempre para todos lados estaban juntas, ¿no? Entonces, sí creo yo que bajo la filosofía de Magda Rodríguez de cómo hacer televisión y que todo esto se lo aprendió Andrea Rodríguez, creo que es una buena opción por lo pronto para hoy. Claro, que ya que dijiste, Andrea, pues también muy criticada por incluir en el elenco de hoy a su hija Andrea Escalona. Y sin embargo, yo me puedo pensar, digo, pues son los privilegios de ser productora. Claro. Pues si toda tu vida te la has pelado en ese sentido, ¿verdad? Es lo tuyo, pues de edad de chamba a 20 cuates, pues ¿por qué no voy a incluir a mi hija? Aquí lo único que me llamaba la atención de ella era como que ella era mucho de energías, era mucho de como esoterismo, ¿no? Ah, sí, traen esa madreadita también, fíjate. Entonces, la campana del rating y ese tipo de cosas. Los que están en, los bufadores, los haters o los bufadores, eso es lo que comentan, porque ella tenía un, hay una sección donde a través de un medium puedes contactar a una persona muerta. Sí. Entonces, los bufadores, los haters decían, bueno, ¿y cuándo van a hacer la sesión con Magda? Pues dale, pues dale chance, hombre, pues dale chance que llevan su dolor, luego ya la bufada. Sí, o sea, de perdido deja pasar un, dos, tres meses, ¿no? Sí. Lo que es el duelo como tal, ¿no? En fin, ya lo único, ya para cerrar la nota, sí me parece hoy, y tú haces televisión y lo sabemos mucho, que yo voy un poquito en contra de eso, pero es una opinión muy personal y es solamente mía. Escupe Lupe. Yo creo que los productores, y por lo que yo aprendí en donde estuve, sí están muy preocupados por el número. Claro. Están demasiado preocupados por rating, 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 y luego de repente hay gente que se pierde, no digo todos, pero hay gente que se pierde en decir, voy a, esto me dio rating, voy a darle rating, rating, aunque no me preocupe tanto por el contenido. Me preocupo más porque Juan Pérez, que hizo algo, me va a dar rating y lo sigo metiendo y metiendo y metiendo, y dice, a ver, güey, te quedó un programa con madre. Sí, pero marcó X punto, no, voy a meter esto que haga más rating. Por eso se me hace a mí que de repente algunas producciones se van perdiendo por el número y no por el contenido, que eso es lo que yo voy en contra, pero es una opinión muy personal. Pero estás hablando de una cosa que es una realidad, o sea, la chamba de los productores es alcanzar un buen número. ¿Para qué? Para la comercialización. O sea, es difícil si existe, si existe la combinación de bajo rating con un chingo de comerciales, pero es una combinación inusual. O sea, la chamba de ellos es que se luzca el producto, el producto que quieras. O sea, puedes decir, es que ese programa está bien chafo. ¿Cuánta gente lo ve? ¿A cuántas personas llegó? Entonces, ¿en base a qué habría que definir? ¿En base a qué? ¿Cuál es tu criterio para decir este es contenido de calidad y este es cochinada? Era todo. Era todo lo que iba a decir. Sí, es que es un tema bien escabroso, porque luego dices tú, el programa donde salieron, y no voy en contra, pero donde salieron estas cuatro o cinco personitas enseñando o en ropa interior, me marcó muchísimo rating. Ok, eso es para comercializar, estamos de acuerdo. Pero te pones a pensar, a ver, ¿qué marca va a comprarme para poderse anunciar ahí? Ah, pues no todas. Ciertamente hay marcas que se retiran cuando cambia el giro de un programa. Exacto. Claro, sí, sí pasa. Entonces, está la cosa complicada, pero bueno, ese sería el tema de otro programa. Oye, ¿te parece que veamos otra nota? Es que la de Playboy está bien interesante. No, aguántalo de Playboy, vamos con Palazuelos. Ay, cómo amo ese pelado. Va, va. Este, Palazuelos. Ay, yo. Ok. No importa, voy a ver, ¿cómo qué quieres? Tú dime. Palazuelos, véngale, Palazuelos. Ok, Palazuelos. Bueno, resulta ser que Palazuelos, este, es que está más interesante lo que tú traes, yo lo complemento mejor. Platícanos cómo es que Andrés García le ha dejado toda su herencia a el diamante negro. Resulta ser que entrevistan a Andrés García y él ya puso, no sé si ya está como tal el testamento o anunció que el testamento lo va a poner. O sea, todos los bienes que tenga Andrés García va a ponerlos a nombre de Roberto Palazuelos. Obviamente la familia salió como que qué pedo, papá, porque chingados, vas a darle a este güey que no es nada tuyo y a nosotros no. Él dice, desde muy chavo, yo a Roberto Palazuelos lo cuidé, lo tuve y este güey siempre ha visto por mí. De hecho, yo vi en alguna entrevista de Palazuelos que él, una de las gracias que tiene es que sí su abogado y viene de abogados de papá y creo que su abuelo era abogados. Él estudiaba abogacía y uno de los casos que él tuvo fue recuperar uno de los bienes de Andrés García para poderlo vender para lo que le corresponde al viejo, ¿no? Entonces dice él, ha visto más este cabrón por mí que Leonardo y Andrés. De todas formas. Y Andrea. Tiene una hija también. Y Andrea. Porque hablaba también de un chavo que se pide López Portillo. Creo que es el hijo de su pareja. No creo que es Pupelana. No. Si se ha pedido así, no creo que es Pupelana. Pero si él hablaba, yo creo que se ocupa porque para descanse el presidente murió jodito. En fin, es otra cosa. Pero si este le va a dejar todo porque dice, ha visto mucho más Roberto Palazuelos por mí que incluso Leonardo y que Andrés y que Andrea. Leonardo medio le reclamó cosas, pero le dijo, a ver, hijito, yo te ofrecí un rancho que tiene dos en donde me dijiste que no porque era muy claro mantenimiento. Entonces, se lo ofrecí, creo que a López Portillo, y él lo agarró. Entonces, dice, Leonardo ya tiene su lana, él ya hizo sus cosas. Entonces, Palazuelos, como va visto por mí, va todo a nombre de él. Entonces, está raro, pero yo lo considero como que viable, ¿no? Es decir, oye, si tengo un cuate que toda la vida ha visto por mí, es el único que acerca y que me habla y me apoya y que me ha dado lana cuando no he tenido, pues lo que yo tenga es saludar a él. La declaración que tenemos de Roberto Palazuelos en sentido es, sí, sí está, sí todo va a mis arcas, o sea, sí él ya me dijo que todo lo va a poner a, que todo me toca a mí, que toda su herencia me toca a mí. Sí me hablaron los hijos, también me le hicieron cachetona, pero, pero, la cuestión aquí es que las propiedades se están vendiendo una por una para que él tenga una vejez digna, para que a él no le falte absolutamente nada. Tampoco son como que las cinco mil propiedades, ¿ok? Y te voy a decir dónde, eh, dónde a mí me embona esta cuestión de Andrés García. Pienso que es congruente el señor, porque está buenísimo. Felicidades. La cuestión es, a cualquier edad, a cualquier, a la edad que me lo pongas, qué cosa más bien hecha. La cuestión es, ay, ¿puedo abrir un paréntesis? Por favor. Andando por ahí un meme, donde está Andrés García de joven, en Super Papi, y donde está en la época actual y va caminando con una andadera, y entonces es un chorizón como de este tamaño de texto, y entonces está diciendo él, así se le llama, es un chorizón de texto, y entonces está diciendo la persona que hizo el meme. Es que tú dijiste que traía andadera y que salió completo, entonces. De nuevo completo salió. No, no pensó. El chorizón, todo el megatexto que acompaña ese meme es que tristeza, que cómo es posible que después de haber tenido tantísimas viejas, termines solo porque nunca decidiste entregarte a una persona de corazón, y toda tu vida fue sexo y bla, bla, bla. Yo lo veo, me lo enseña mi viejo, me dice, ¿cómo ves? Y lo veo, pinche envidioso. Claro. ¿Sí o no? Claro. Pinche envidioso el que escribió eso. Pues y luego que ya quisieras tú haber andado, haberte merendado. Con una de las que se metió este güey, con una. Claro. Con una. Por supuesto. Cerramos paréntesis. Dice Roberto Palazuelo, ¿sabes qué? No hay bronca, se va a vender todo. Iba yo al asunto de la congruencia. En la serie de Luis Miguel, pues es que acuérdense que cada serie nos da... Información. Exactamente, un boceto de quién es quién. Entonces, en la serie de Luis Miguel vimos cómo Andrés García estuvo, pues estuvo así como de sponsor, o sea, de Luisito Rey. O sea, ¿por qué conoció a Luis Miguel a toda la bandita? A Palazuelos, al Burro, a Héctor Suérez Gomis. ¿Por qué? Porque vivían en una colonia donde Andrés García tenía dos casas y Andrés García les dio casa. Y no fue un ratito. O sea, le apoquinó, le apoquinó, le apoquinó, le apostó a la carrera de Luis Miguel. Él fue el que le abren las puertas para que Luis Miguel cantara en la boda de... No se me acuerdo del hijo de qué presidente. Ahí te va, ahí te va. Entonces, sí es un vato generoso. El primero que da la oportunidad a Luis Miguel en un programa que tenía en Ciudad Juárez... En Ciudad Juárez. Es Andrés García. Presenta a Luisito Rey y presentan a Luis Miguel. Andrés García, tengo entendido, no me creas mucho, que uno de sus negocios era vender... Es una leyenda urbana, ¿verdad? Pero que él era de vender armamento al ejército. Tengo entendido, no me creas, porque te me hace un chisme. Pero él era amigo personal de Arturo Durazo. Sí. Arturo Durazo en ese tiempo era, aunque era jefe de la policía, tenía un poder impresionante en la Ciudad de México y en todo el país. Entonces Arturo Durazo invita a Luis Miguel a que canten en la boda de la hija de... Pues no lo invita. Luisito Rey le pide a Andrés García el paro. Le dice, ¿con quién hay que hablar? Yo quiero que mi hijo cante en esa boda, porque después de eso sé que la vida le va a cambiar. Andrés García habla con Durazo, Durazo le hace el paro con el presidente y va y el huerco canta. La cuestión es que aparte de hacer ese paro y de abrirle las puertas a ese nivel a Luis Miguel, que era un niño, lo hizo también en el sentido familiar, o sea, apoyando a toda la familia, dándole casa y ahí te va una lanita. O sea, el vato se portó excelentemente bien. Y en esa boda estaba para los suelos. Es correcto, de los chavitos que conoció Luis Miguel González. Que son de la edad de Leonardo, que le dicen el oso, no sé por qué, Leonardo... Por Peludo. Ok. Palazuelos, creo por ahí también, Miguel Alemán, Luis Miguel, y luego Palazuelos, pues se junta con los de la Madrid y por ahí toda la historia, ¿no? Pues fíjate, a mí se me hace chido, se me hace chido que Roberto Palazuelos esté viendo por él. O sea, que hayan visto uno por el otro toda la vida. Y sabes que eso va mucho más allá de la sangre. Sí. Creo yo. O sea, hay gente de tu propia sangre, puta, que te hace hasta lo que no. Y hay gente que es amiga tuya de algunos años y tiene atenciones contigo y gestos contigo que nadie, nadie en tu carina vida va a tener. Sí, es lo que decía Andrés García. Ha visto más este güey que no es de mi sangre que es de mi sangre. Ahora, otra cosilla que nos regala Palazuelos toda la semana, otras dos cosillas. Va a estar él en esta serie que se llama Cuarenta y Veinte, esta serie de comedia que se pasa por las noches, el próximo 20 de noviembre, ahí por las estrellas. Y entonces dice, oigan, me dio mucho gusto hacer este trabajo, me encanta la comedia. Aparte, acuérdate que el personaje del Burro Van Ranking, quien es el protagonista, pues es un padrotón. O sea, el vato tiene cuarenta, le encantan las morritas de veinte, el suertudo le dicen. Y entonces me da gusto estar colaborando con esto y espero que lo usen ustedes tanto como yo, porque seguramente es de mis últimos trabajos. Yo me pienso retirar de la actuación cuando todavía me vea bien, cuando todavía tenga todas mis capacidades. Quiero envejecer con dignidad, ya no voy a estar frente a las cámaras, así que disfruten esta chambita. Pues, querrano, porque yo creo que está muy joven todavía para retirarse, no tiene cincuenta años Palazuelos. Yo creo que también, lo que pasa es que también, acuérdate que el cuate es multinegocios. O sea, tiene sus lugares en Tulum. Hoteles, boutique. Hoteles, boutique, y está por lanzar una línea, me encantó, se llama Papi Palazuelos, su línea. Eso, eso. Eso, mamoní. Papi Palazuelos es cuestión de días para que se haga este mega lanzamiento, aprovechando que viene diciembre y que puedes comprar en línea y que le puedes mandar el cariñito. ¿Qué va a lanzar? ¿Qué va a lanzar? Pues al parecer van a ser accesorios y ropa, pero ya sabes que trae sus frases mamonas. Ah, ya. Y sus gorras muy coquetas. Entonces, está interesante. O sea, ¿tú comprarías una camisa para tu esposo que diga Papi Palazuelos? No, no, no. No va a decir Papi Palazuelos. Él trae el que dice Papi Palazuelos. Ya. Supongo que va a haber muchas camisetas con muchas leyendas en el sentido de que eres un papi, que eres un rey, ve tú a saber. A mí se me hace, si tuviera la lana, sí compraría una camiseta o algún accesorio porque al vato le gusta lo bueno. Entonces, no creo que si va a lanzar su línea vaya a meter algo chafa. Sí, una camisa de algodón que la tercera roida ya va. No, no, no está chido. Como este que te está tapando con la sudadera. Este modelo que se me rompió de acá porque no me quedaba. En fin. Ah, y también acuérdate que está estrenando película. Se llama Cofradía y ya está disponible en Amazon. Pues este cabrón. Ah, es muy dicha. Sí, aparte de la serie de Comedy Central, ¿no? Creo que la tiene, no sé, se llama Mi Reigo. Ahí sí me perdí, ahí sí, no la conozco. Tiene un reality, creo que está en Comedy Central, creo que son los viernes, creo que es a las ocho, no sé. Sí, ya toda la información. Creo que ves a Bluto, papi. Sí, este, pero es la vida de él así como el súper millonario azul. Claro, por eso me encanta, me encanta el tipo, siempre lo digo. O sea, es el mamón auténtico que tan mamón te termina por caer bien. Te conquista. Sí. Sí, claro. Y aparte es jaladorcísimo. Sí. Qué chido. Qué bueno. Felicidades por Palazuelos. Oye. Dímelo. Ya entramos al tema porque es importantísimo esto. Ah, perdona, me dijo que quería pegarle también a la política. Hasta ahí. ¿Por qué te pierdes ahí? Si andas a todas, chiqui. No estás viendo. ¿Estás viendo y no ves? No estás viendo y no ves. Ya. Que tenemos droncas ahí, ¿de quién va a quedar? Que el 270 no llega. Falta el 270. Qué estrés. ¿Verdad? Qué estrés. Ánimas que conseguimos notas. Todo era Magda Rodríguez y todo era Trump y Biden. Ah, que se bufaron a Pedrito Sola. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Pedrito Sola? Se bufaron con Pedrito Sola. Mi vida hermosa. Me cae súper bien. Yo lo amo. Resulta ser que nos lo bufan en redes sociales y comparan esta declaración con el error del mayonesazo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que dijo Pedrito Sola? Abro comillas. Aquí en México le dan mucha importancia a las elecciones gringas. Y al final de cuentas, gane quien gane, siempre seremos para ellos un país de segunda y el patio de atrás de este país. Y entonces toda la banda se le va encima y dice, espérate güey, ¿ya viste el dólar? O sea, espérate güey, o sea, todo lo que sucede allá nos afecta a nosotros y ya viste. Entonces, sí, se lo tupieron bien feito. Pues es que, de cierta manera, él no es politólogo, no es sociólogo, es economista, pero retirado. Ahorita ya es más conductor de televisión. Y todo ese tipo de cosas que él platica, era como las frases o los clichés de hace tiempo de que somos el patio de atrás de Estados Unidos. Pero como la gente que sabe, sí nos afecta muchísimo. Yo estaba platicando con un amigo precisamente ayer que él, pues ve lo de la bolsa, o sea, él es economista. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo estuvo el pedo de la bolsa? Me dijo, estuvo de las jodidas. O sea, sobre todo en la noche, que era cuando más estaba la incertidumbre, el dólar subió un peso en cuestión de tres minutos. Y bajaba y subía. Y un peso que sube el dólar es un chingo dinero. O sea, mueve muchas cosas. El que suba ochenta centavos el dólar, sí, la economía le afecta muchísimo. Entonces, él me decía, las votaciones sí causan una gran incertidumbre, sobre todo aquí en México. Sobre todo en el mundo, ¿no? Pero aquí en México sí, como dependemos también del dólar, sí está cabrón. O sea, sí estaba, bueno, no dependemos del dólar como tal. Es la comparación de toda la vida. Allá les da gripa que nos da pulmonía. Exactamente. Entonces, sí, sí afecta. O sea, aunque diga que no, me quedo Pedro Sola. Que yo quería entender que como economista también pudiera opinar, porque es economista. Pero pues hace veinte años que no hace economía. Ya cambiaron las leyes, supongo, ¿no? Muy bien. Pero sí afecta. Ahí está. ¿Qué otra noticia? Oye, prepárense. ¿Por qué? Agárrense las tangas. Aquí vamos a, voy a dar mi opinión personal y todo es mi opinión nada más de lo que yo pienso de un señor de 47 años que vivió en otra sociedad de otra época. Resulta ser que en este mundo incluyente y que hay mucha gente pro-gay y que está padre. Sí, yo traigo el arcoiris tatuado en una pompa. Ahora, la revista Playboy en esta onda de inclusión, la revista mexicana de Playboy, ¿verdad? Quiero entender que es como franquicia mexicana, pone en su portada a esta persona que se llama Victoria, si estoy bien, Volkova. O Volkova, no. Volkova. 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 Bueno, yo leía. En la historia de la revista Playboy, que ya tiene más de 50 años, es la primera vez que aparece una chica trans en la revista Playboy, que yo digo, como un machista, que no lo voy a defender al 100% porque me voy a decir tú, pinche pendejo, lo que quieras, pero si es una revista para hombres totalmente, ¿por qué incluir hoy algo? Pero, pues que, en teoría, esta persona nació siendo hombre y hoy es mujer, pero se supone que los hombres que compran Playboy, pues es simplemente para ver mujeres. Y no quiero ser desincluyente, pero siento que aquí es como que me brinca, a mí sí me brinca. En el sentido ese de decir, ¿sabes qué vamos a hacer? Ya definiste tu género, con madre, qué bueno, ya eres feliz, qué bueno. Pero ya decir, ahora te traigo aquí el mundo de los hombres, porque tenemos que entender que la revista Playboy es para machos. ¿Sí o no? Ese fue su concepto original, sí. Y que, obviamente, el feminismo puede decir, ¿cómo es posible que haya revistas para machos, para hombres, si el desnudo puede negar a la mujer y bla, 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 ese rollo que traen, muy respetable, ¿no? Pero sí, aquí sí me voy a poner un poco en contra de decir, respetable, qué bueno que te pagaron, qué bueno todo, pero ya incluir a una mujer trans, no sé, me causa un poquito de conflicto. Fíjate que ella publicó en sus redes sociales que esperaba que esta portada, porque es la portada de noviembre y diciembre de Playboy México, que ella esperaba que esto generara curiosidad en la gente. Dice, más curiosidad de conocerse, de saber cómo es ser una persona trans, más curiosidad de saber cómo viven las personas trans en este país y en el mundo y qué es lo que tenemos que pasar para vivir una vida digna, digna para ser respetadas en todo sentido, para ganarnos la vida. Esta portada también es hacer las paces conmigo misma, dice ella. Quieren aprender cómo se sobrevive en la escuela, cómo se sobrevive en la sociedad, que no nos voltea a ver ni a nosotras ni a nuestros problemas. Y luego dice, bueno, a final de cuentas, yo ya soy feliz, yo soy una persona que sufrió muchísimo por no ser aceptada desde que era una niña y ahora soy aceptada por mí misma. Y ya cuando eres aceptada por ti misma, te vale gorro lo que piensen los demás. En este caso, que lo que piense yo también. Está bien, perfecto, bien válido. No, pero fíjate, te voy a decir una cosa, y tú sabes, y todo mundo sabe que yo soy este... Pro, 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 pro. Esto me remite a cuando la participación de las chicas transgénero en los concursos de belleza, en los Miss... Universo. En los Miss X, en el que quieras. Yo pienso, fíjate, y ni siquiera te puedo decir, esta es mi opinión porque no la tengo cierta, pero en el caso específico de estos concursos de belleza, a mí sí me parece que hay una desventaja. Claro. En el sentido de que el cuerpo de quien haya nacido mujer no tiene la misma tendencia, y van a decir, eso es una estupidez lo que estoy diciendo, pero es mi opinión, como dice aquí mi compadre. Hay una gran diferencia, o sea, no tenemos la misma celulitis, no tenemos los mismos músculos, no tenemos la misma fuerza, no está constituido de la misma manera tu cuerpo. No sé de qué manera, porque lo desconozco, me encantaría, me gusta mucho mi aprender de este tema, me encantaría saber si el tratamiento hormonal al que son sometidos con el cambio de sexo también influye en estas cuestiones que yo te estoy comentando. Pero de repente ahí sí sentí como que hubo una desventaja en ese sentido. En el resto, bueno, pues creo que puede ser la decisión de Playboy de decir, pues voy a sumar más suscriptores. Recordemos también, recordemos también que hay muchísimos hombres, y esto está estadísticamente comprobado, hay muchísimos hombres que de vez en cuando, de vez en cuando tienen relaciones con un hombre o con una persona trans, y ellos no se consideran homosexuales. O sea, insisto, la sexualidad es tan vasta, pero tan, tan vasta. Nosotros de la generación a la que pertenecemos y que crecimos con estereotipos muy marcados, está bien cañón. Lo importante es conocer, lo importante es conocer, creo yo, aprender. Y viéndonos un poquito a la semántica machista, la pregunta era esta. Si yo veo la revista, estoy viendo a una mujer trans, que sé que nació siendo varón, y eso lo dice, o sea, hablando médicamente nada más. O sea, el género sí lo define, para mí lo define los genitales. Entonces, el género es con genitales. A mí me hace, si me gusta esta persona, ser homosexual. Esa es la pregunta. No lo sabemos, tendríamos que traer a un sexólogo aquí. Lo que sabemos es que es muy vasta la sexualidad, y lo que sabemos también es que les va a ir muy bien en cuanto a ventas, porque creo que si no es por una cosa, es por otra. O sea, finalmente se está cumpliendo el objetivo, tanto de la revista de tener más suscriptores, o a lo mejor menos, meto a saber, a lo mejor van a haber 3, 4 que digan, o 3 mil, 4 mil, o 40 mil, que digan, yo ya no. Pero el objetivo particularmente de la señorita Volkova se está cumpliendo en el sentido de, quiero que te dé curiosidad, quiero que conozcas cómo es nuestra vida. Sí, que al final de cuentas, perfecto, eso está bien. Aquí el que decidió meterla es Playboy. Es correcto. O sea, el decisión es que vamos a ser incluyentes, es Playboy. Si van, si con este experimento se puede decir, o con esta propuesta, lograrán el cometido de tener más ventas o más suscripciones. No lo sabemos. Está interesante. Pero está muy interesante porque es la primera vez que se da. Entonces ya Playboy nos dirá, sabes qué. O sea, nota es. Sí, sí, sí. O sea, ya Playboy nos dirá, sabes qué, si la apostamos y ganamos, o sabes qué, la cagamos y bye. Y seguimos con lo tradicional que es ver mujeres desnudas como tal, desde el nacimiento. Y, perdón, pero Playboy es una revista para hombres. Es cierto. ¿Por qué? Porque el hombre... Y para quienes nos gustan los artículos. Oye, dime que no va a ser. Dime que no. Los artículos son muy interesantes. O sea, tú compras Playboy de repente para ver, ah, mira, aquí en Sudáfrica resulta ser que salió este producto. No, hay entrevistas, hay entrevistas bien interesantes. Ok. Neta. Digo, no que yo tenga suscripción, ¿no? Pero de repente ves un artículo que retoma la entrevista a X o Y personaje y son entrevistas muy bien hechas. Muy contentas. Yo y otros cinco amigos que hemos comprado Playboy, nunca hemos visto. Nunca hemos leído. Mi madre. Yo no sé. En Playboy, ¿qué vendan? ¿A quién entrevisten? Yo nomás a ver, este, rollo, rollo, aquí está la persona. Rollo, rollo, aquí enseño esto. Rollo, rollo, bye. A lo mejor Playboy debería de sacar una versión de revista en relación a la diversidad. O sea, quedarse, así todos estarían contentos. Sí, buena propuesta. O sea, nos quedamos con el Playboy tradicional, donde vamos a ver la nalguita femenina, la nalguita femenina de nacimiento como a él le gusta, como seguramente a muchos machos les encanta. Y podemos tener una revista, una edición, aparte, con toda la diversidad sexual que el día de hoy es abierta, es de frente. Escucha este Playboy, gran idea, idea de la dama. Contrátala para Mercadotecnia. Porque es cierto, o sea, decir, y hablando muy en serio, si yo tengo este producto como tal, saco una línea aparte de otro producto, para alguien que prefiera ver a una mujer trans, una chica trans. Claro, imagínate que en esa revista pudieran hablar de los fetiches, o sea, que se pudieran hablar de estadísticas. Este dato que te comenté de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres una o dos veces al año y es como que, ah, pues andaba medio pedo, pero no cuenta. Y pedo no vale. Pero no cuenta. Entonces, no, no es una cosa que haga comúnmente. Entonces, ¿por qué no conocer más? Hablando a favor de las chicas trans, a mí, por lo poquito que sé, sí me parece correcto que de repente van a un antro y antes de que llegues te dicen, ¿sabes qué? Más que soy chica trans, ¿le entras o no? O sea, sí me gusta esa sinceridad, ¿sabes qué? Nada más que traigo palanca al piso, ¿sabes si le entras o no? O sea, ves aquí todo bien padre, está bien bonito, pero traigo antena. Entonces, sí, aquí la honestidad me parece que es lo más importante. ¿En todo tipo de relación? Exactamente. Pero hablando del ligue, del antro, sí creo que, porque he visto tres o cuatro entrevistas a chica trans, que si le dices, ¿sabes qué? Antes de que vengas, traigo este asunto. Así está. Mira, ni tú pierdes tu tiempo, ni yo pierdo el mío, ¿verdad? Eso es bonito. A mí lo que me encanta es ver a la gente que sea feliz, que asuma lo que es, no importa lo que seamos, todos, o sea, no importa con quién te acuestes o quién te guste, pero que todos asumamos lo que somos y que seamos felices y que nos valga 3,525 hectáreas de lo que sea. Creo que eso es lo más importante, o sea, si tu felicidad no es la mía, o sea, respetarla. O sea, ¿sabes qué? Si tú desde chavito o chavita te identificas con el sexo opuesto, o sea, ¿sabes qué? Yo desde chavito nací, me gustan los hombres y me gusta esta mujer, es tu felicidad. Si yo creo, considero que tu felicidad no es la mía, respetarte y no discriminar. Claro. Hasta ahí. Es como cuando, oye, que ya se me cayó mi pelo rosa, me lo tengo que poner otra vez. Pero cuando llegué a mi pelo rosa, alguien me dijo, oye, es que no me gusta tú, no me gusta tu color de pelo. Está bien. Y yo le dije, no hay ningún problema, el que te tiene que gustar es el tuyo. Claro. Y para mí no fue una ofensa y espero que lo para otra persona tampoco, ¿verdad? Y que este tema no sea de polémica ni ofensa, sino simplemente la opinión de dos personas que somos, bueno, yo, ignorante, no en su totalidad. Pues yo también, chiqui, yo no soy experta en nada. Así es. No, si eres experta, ¿cómo no? En decir pendejas. Exacto. Ya sabía. Dije, va a agarrar con él. Oye, espérame, tienes 47 años haciendo esto, ya eres experta. Tienes 30, ¿no? 30, 30. No, no, pero desde que empecé a hablar empecé. Ya con mamá. Yo con estupideces. Estupideces. Por favor, válida la aclaración y muy agradecida. Ana, tus redes sociales, por favor. Ana Valdez TV, así como dice aquí. Síganme en mi canal de YouTube porque próximamente hay una entrevista muy, muy buena con un muy buen comediante. Vamos a hablar de sus inicios, vamos a hablar de cómo es cuando alguien te tira el calzón y tú estás trabajando, vamos a hablar de quién es, cómo es el ambiente entre estas personas que se dedican a la comedia, si te ayudan o te empinan, la entrevistas con él. ¿Quién será? ¿Quién será el comediante? Fíjate, yo te voy apenas a venderla. ¿Quién será el comediante? No se pierda el primer capítulo de las entrevistas de Ana Valdez en su canal de YouTube. Vamos a tener entrevistas, vamos a hablar también de espectáculos, vamos a hablar de novelas, vamos a hablar de lo que quiera, de sexo. Vamos a hablar, fíjate, ¿sabes de qué vamos a hablar? A ver. Vamos a hablar de mamadas, pero pongan atención, son historias de la vida de cualquier mamá. Que terminen mamada. No, 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 no. O sea, tú como madre de familia vives tantas cosas en el día a día que aplica muy bien el término. O sea, porque es una fregadera que tiene relación con las mamás. Perfectamente. Ahí quedó, mis queridos amigos. Esto fue el video de La Bestia. Síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí a continuación. Y nos vemos, te parece, el próximo viernes, mi querida Anita. Primero Dios. Esto fue El Bello y... La Bestia. Cuídense. Bye. Estése. Estése.